Buenos días a todos. La verdad que para mí es un gusto poder contribuir en este webinar. Y bueno, como dice Francisco y como hizo la presentación, yo hace rato me introduje en todo este mundo de las organizaciones exponenciales y catapultado desde el mundo de las tecnologías. Y este año asumí un nuevo desafío que es dirigir una empresa de servicios donde efectivamente estamos aplicando mucho de esto porque en el fondo me invitaron a dirigir esta empresa para desarrollar un escalamiento exponencial para los próximos cinco años. Así que comparto aquí no solamente la teoría, sino que parte de la experiencia que he recogido en los últimos tiempos. ¿Cómo diseñar un propósito transformador como catalizador para digitalización y exponencialidad de las organizaciones? Gran pregunta. Probablemente surjan varias dudas respecto de esta pregunta. ¿Qué se entiende por un propósito transformador? Primero, ¿qué relación guarda con la digitalización y la exponencialidad de las organizaciones? ¿Y qué entendemos en realidad por exponencialidad de las organizaciones? Exponencialidad, la verdad que es la palabra de moda de la última década y se ha instalado con más fuerza en la cotidianeidad de nuestra vida como resultado de la pandemia del COVID-19 que claramente aún estamos viviendo y no sabemos hasta cuándo nos va a acompañar. Pero en el contexto de las organizaciones tiene que ver con su desarrollo. El desarrollo exponencial de una organización tiene múltiples implicaciones y se puede evidenciar en su tasa de crecimiento, por ejemplo, de la facturación o de las ventas, la expansión de cuota de mercado, la mayor eficiencia, entre otros. En síntesis, son resultados que son significativamente mejores en un tiempo determinado. Y en las organizaciones en las que se ha observado un desarrollo exponencial se ha logrado distinguir un conjunto de características y dentro de las cuales y un eje principal está el contacto con un propósito. Pero no es cualquier propósito, es un propósito transformador y masivo. Vamos a ver de qué se trata eso. En este webinar entonces vamos a revisar de manera muy general las características de este modelo de organizaciones exponenciales y en lo particular el propósito de transformación masiva y una manera práctica de construirlo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tratar de responder en este webinar. Esta imagen representa aquellas organizaciones que ya han encontrado su modelo de negocio, ya han escalado y se han posicionado en el mercado. Lo que habitualmente hacen hoy día en su día a día es repetir esa forma de realizar negocios de acuerdo a ese modelo de negocio tradicional que han encontrado en el tiempo. Sin embargo, en el mundo que hoy día vivimos, este mundo que muchos describen como el buca o el vica, ¿no es cierto? Que incluye la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad del mundo y la ambigüedad. Y además este efecto disruptivo que nos está acompañando ya hace varios años que generan las tecnologías exponenciales, estas tecnologías que están aumentando aceleradamente sus capacidades y reduciendo con la misma celeridad sus costos, están generando cambios significativos, dejando en la obsolescencia aquellos modelos de negocio tradicionales que sustentan a estas negocios, a estas organizaciones que están representadas por este mamut, ¿no? Y claro, estas organizaciones tradicionales no tienen la velocidad ni la capacidad para adaptarse a los cambios al ritmo que la realidad actual exige. Sin embargo, durante también la última década, desde el 2010 en adelante, más bien el 2011 en adelante, se comenzaron a identificar un nuevo tipo de organización que llegan por nombre, que fueron bautizadas como organizaciones exponenciales. Y eso fue identificado tras un trabajo de investigación que se realizó en Singularity University, que fue liderada por el señor Salín Ismael, director de Singularity University. Singularity University, para los que no lo conocen, es una universidad no tradicional que se enfoca, que opera en Silicon Valley, y se enfoca en justamente estudiar las tecnologías exponenciales, promoviendolas y formando a profesionales cuyo propósito es, en el fondo, impactar positivamente a mil millones de personas. Entonces, ven los beneficios que las organizaciones, las tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial, como la tecnología de drones, y todo lo que hoy día tiene mucha visibilidad, puede producir. Y llegaron a una, después de esta investigación, de ir reconociendo este nuevo tipo de organizaciones, llegaron a una definición. Y son estas organizaciones que logran un impacto, o un resultado, al menos 10 veces superior que sus pares tradicionales. Y de qué forma, gracias a técnicas organizativas, que aprovechan los beneficios que brindan, o las posibilidades que brindan estas tecnologías exponenciales. Bien, entonces, en el fondo son organizaciones que no se centran solo en ofrecer productos y servicios para obtener beneficios, tienen un propósito subyacente, cual es impactar positivamente en el mundo. Eso primero que todo, se construyen, como lo dijimos sobre estas tecnologías que son disruptivas, pero tecnologías adecuadas al negocio, o para la problemática que desean abordar. Tomando lo que, estas tecnologías van convirtiendo cada vez más lo que fue físico en digital, lo van desmaterializando. Es cosa de ver, no es cierto, hoy día los negocios en torno a los libros digitales, al manejo de la información. Y aprovechan la abundancia que posibilitan estas tecnologías. ¿Qué abundancia? ¿De qué estamos hablando? La abundancia en datos, por ejemplo. ¿No es cierto? Hoy día tenemos, por todos conocidos, somos usuarios de Netflix, o todo lo que es streaming de video, ¿no es cierto? Y el uso que nosotros generamos, genera grandes volúmenes de datos. Y de qué forma estas empresas utilizan esos datos para fidelizarnos, los analizan a través de inteligencia artificial, para poder hacer recomendaciones y así mantenernos cautivos respecto del consumo del servicio. ¿No es cierto? También generan recursos. Tenemos la impresión 3D, que cada vez más va a disponibilizar recursos en la casa, porque por fabricación aditiva vamos a poder dotarnos de las cosas que podemos necesitar, y hemos visto cómo los costos de esa tecnología cada vez más están al alcance de los hogares. Bueno, las organizaciones también cuentan con un liderazgo transformador y, ojo, una cultura diferente. Una cultura que piense y que actúe de una manera distinta, al ritmo que todo este cambio vertiginoso exige, no va a funcionar. Y finalmente integran técnicas y metodologías de innovación que permiten justamente explotar estas tecnologías y llevar a la realidad nuevos modelos de negocio, productos y servicios. Entonces, ¿por qué es importante esto de las técnicas y metodologías de innovación? Primero, porque la tecnología por sí sola nunca va a ser suficiente. Es un gran habilitador, pero ni siquiera una gran idea es lo que hace exitoso a un negocio. Antiguamente, la principal ventaja competitiva que estaba ligada a producir mejor y a comunicar mejor en la época más de la segunda hora industrial. Pero sabemos que hoy día es clave la innovación. Y en ese contexto, las técnicas y las metodologías han evolucionado significativamente en los últimos 30 años. En la década del 90, la metodología sexy era la estrategia del Océano Azul, donde era una estrategia orientada a la innovación en productos. Nos centramos en los productos donde, para evitar esta guerra de precios que desangraba a los competidores, buscaban diferenciarse significativamente para que su producto no tenga competencia. Es el caso como el ejemplo de Nintendo Wii, cuando en el fondo cambió el paradigma de los juegos de consola y logró llegar a un mercado de tercera edad y de niños que no estaba siendo abordado por las consolas del momento. Pero posteriormente, y a comienzos del siglo, esta metodología de innovación fue insuficiente. Entonces viene lo que se conoce hoy día como el customer development, el desarrollo del cliente, que se describe muy bien en el libro que los cuatro pasos de la epifanía, escrito por Steve Blank, y que básicamente surge porque, frente al fracaso, las .com. Las empresas .com recuerdan al gran fracaso a principios del siglo porque se abordaron nuevos modelos de negocio, modelos de negocio digitales que no se conocían y por lo tanto su comportamiento y resultado era poco predecible. Entonces se enamoraban las empresas de la tecnología y pensaban que con eso iban a ser exitosos. Y en este libro se plantea que primero hay que descubrir un problema real a resolver y luego descubrir quién es nuestro cliente y saber si está o no dispuesto a pagar por esa solución, esa idea genial que hemos tenido. Y todo esto conduce a descubrir cuál es realmente el modelo de negocio adecuado para poder escalarlo e introduce un concepto muy importante que es la validación de hipótesis. Porque todo eso que pensamos son supuestos. La idea, si el problema existe o no, si el cliente me va a comprar o no, cuál es mi segmento, etc. Posteriormente viene el Lean Startup, que lo propone Eric Rice, de lo aprendido de su mentor, de Steve Blank, propone una mejora y crea un modelo que está basado fundamentalmente en la identificación de esas hipótesis claves que mencionamos, la realización de experimentos y aprender de ellos de manera de ir evolucionando la idea, pivoteándola y mejorándola. Y esto efectivamente en las startups ha ayudado a fallar menos y más rápido, es decir, más barato. Posteriormente, se observa que estas metodologías que eran muy innovadoras, son del último 20 años, también eran insuficientes. ¿Por qué? Por esta explosión de las tecnologías que están resumidas en lo que hoy día conocemos como la Cuarta Revolución Industrial, que viene a cambiar absolutamente todo, generando abundancias donde antes había escasez. Hoy día la energía solar está ahí al alcance de la mano gracias a este tipo de evoluciones. Y ahí es donde surge este nuevo tipo de organizaciones exponenciales que dan respuesta a este nuevo escenario, que integran muchas de todas estas metodologías, pero agregan un modelo. Un modelo muy interesante, que es el modelo de organizaciones exponenciales. Y bueno, este modelo, que aquí aparece como la fórmula de organizaciones exponenciales, básicamente consta de ciertas características comunes que fueron identificadas en esta investigación y se los denominó atributos. Entre estos atributos se distingue el eje central, que es el propósito. El MTP, que es el propósito de transformación masiva, en su sigla en inglés. Y este se acompaña de una decena de atributos que reflejan los mecanismos tanto internos como externos de estas organizaciones. Y que definen, de alguna manera, su modelo de operación. Y este modelo se sirve, obviamente, de los crecimientos exponenciales que posibilitan el uso de tecnologías exponenciales. ¿Bien? Se resumen en los atributos scale, que son los externos, y los atributos ideas, que son los internos. ¿Y por qué se seccionan de esa manera? Porque en el fondo, dijimos que las tecnologías exponenciales producen cierta abundancia de cosas. Bueno, los atributos externos, los scale, lo que hacen justamente es capturar y tener acceso a esa abundancia. Y los internos son los que me permiten gestionar eficientemente esa abundancia para generar, para catalizar la digitalización y el crecimiento exponencial de las organizaciones. Pero, todos estos atributos, tanto los scale y las ideas, guardan estrecha relación con el propósito. El propósito está presente en cada uno de ellos. ¿Bien? Por eso que el propósito es un fuerte catalizador. Entonces, rápidamente, porque esto es complejo de revisar, solamente para tener una idea de los atributos, decíamos que el propósito refleja esa aspiración de la organización que es su razón de ser. Es un propósito transformador, ya que representa un cambio radical en el entorno en el cual está inserta esa organización o en el mundo. Si ese propósito se logra, el mundo no va a ser igual si la organización deja de existir. Y es masivo porque tiene un alcance global, o al menos el potencial de tenerlo para llegar a todo el mundo. El atributo de personal bajo demanda se refiere a todo staff de personas que no están dentro de la organización, pero que sí son capaces de ejecutar actividades claves de la operación del negocio. Y eso permite elasticidad, permite de la organización. Casos conocidos acá, ¿no es cierto?, es el corner shop, ¿no es cierto?, donde están los choppers, y esas figuras se han implementado en muchos otros tipos de negocios. Pero también hay otras formas de acceder a staff o personal bajo demanda, usando plataformas. Hay plataformas conocidas como la que es Kaggle, donde yo tengo una empresa y puedo publicar un concurso en esa plataforma para que mucha gente interesada en mi proyecto, inspirada por mi propósito, quiera proponer una solución y yo pongo un premio ahí y la empresa se beneficia de ese tipo de soluciones. Por ejemplo, la empresa que yo lidero hoy día, manejamos esta figura con profesionales de distintas latitudes del mundo para hacer actividades críticas del negocio. Y ha funcionado muy bien porque las condiciones en otros lugares generan oportunidades que uno puede aprovechar, pero también beneficiar a otras personas. Después está la comunidad. La comunidad, en el fondo, es un grupo global de personas en torno a la organización que puede estar conformada por ex colaboradores, proveedores, socios de la organización, clientes, usuarios. Y básicamente es un grupo de personas que se sienten inspiradas por el propósito y quieren ser parte de la comunidad y contribuir de alguna forma y beneficiarse de otra y eso requiere ser administrado por la organización. Y ojo, tanto el personal bajo demanda como la comunidad es importante que estén inspirados por el propósito. Y ahí guarda relación. Eso genera atracción. Ejemplos de esto hay muchos en el mundo donde se sirven de la comunidad para realizar diseños de productos, para hacer pruebas, para alimentar una comunidad deportiva, etc. Después están los algoritmos y los algoritmos son fundamentales para captar qué abundancia, la abundancia de datos. Pusimos el ejemplo de Netflix. El uso de todos los usuarios de Netflix generan muchos datos que nadie es capaz de procesar salvo los algoritmos para generar recomendaciones. Entonces estamos aprovechando una abundancia de datos que han generado las tecnologías exponenciales para generar un beneficio para todos. Después están los activos apalancados que en el fondo justamente es la posibilidad de acceder a aquellos activos recursos de alta inversión para poder dar un servicio o una solución sin tener que la empresa generar grandes inversiones, ¿no es cierto? Y así apalanca un crecimiento mucho más acelerado. El caso conocido es, bueno, Airbnb, pero también lo es Waze que aprovecha toda una abundancia que genera la tecnología a través de los smartphones con los GPS y de ahí captura un conjunto de datos que es capaz de procesar a través de un algoritmo y en beneficio de todos quienes transitamos por las carreteras. Y finalmente el compromiso. El compromiso, comprometer a los clientes es crucial para el éxito del negocio y así lo hacen muy bien estas organizaciones, aumentando esa fidelización, capturando, armando comunidad, teniendo clientes que en el fondo son parte de sus procesos de generación de ideas y de innovación y se mantienen cautivos por distintas técnicas. Hay distintas técnicas, premios, reconocimientos, y el sistema de reputación que es ampliamente usado en el retail. Bien, y por otra parte están los atributos internos que permiten gestionar esto. ¿Cómo yo voy a gestionar a mi personal bajo demanda? ¿O cómo voy a gestionar la comunidad de manera eficiente? Tengo que contar con interfaces tecnológicas. Para eso son cómo se gestiona, ¿no es cierto? Todo lo que son las personas que están dispuestas en el fondo a arrendar su inmueble y cómo gestiono a quienes estamos interesados en arrendar su inmueble a través de interfaces de plataformas. Eso es cada día más del uso común y frecuente. Pero también estos negocios requieren, logran, estas organizaciones logran esa exponencialidad porque están midiendo permanentemente qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. ¿Cómo voy logrando mis metas? Y no mis metas anuales porque sabemos que ya las planificaciones estratégicas anuales están obsoletas. Estas empresas tienen una visión, tienen un objetivo estratégico, pero todo eso se lleva al día a día y se buscan métricas objetivas, no métricas vanidosas, métricas de cuántas personas visitaron mi sitio, de qué sirve eso, ¿no es cierto? Entonces, se ocupan tableros, instrumentos reales, de dashboard efectivos en línea que miden lo importante. Y además, alinean a sus equipos ocupando técnicas como el OKR para poder efectivamente llevar un ritmo de la organización que es lo que exige hoy día la realidad. La experimentación, la experimentación fundamental porque estamos en un entorno donde las tecnologías emergentes, exponenciales, están generando cambios y ellas mismas están cambiando. Entonces, y a un ritmo acelerado. Por lo tanto, para hacer predecible lo que puedo hacer o no con esa tecnología y con un producto y servicio que estoy liberando habilitado por esa tecnología, tengo que probar, tengo que experimentar, tengo que fallar y tengo que aprender. Por lo tanto, esto es parte de la cultura. La autonomía, la descentralización de las decisiones es fundamental porque son normalmente organizaciones compactas donde la burocracia está fuera. pero como trabajamos hoy día con más personas que son profesionales del conocimiento, son personas que saben que tienen que empoderarse, que tienen que tener la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en el ámbito que les es dado. El líder de la organización da una dirección pero si no desarrollamos la autonomía, no desarrollamos la seguridad psicológica donde el miedo a equivocarse no puede existir, eso no funciona. Esas son parte de las transformaciones que hay que realizar. Y finalmente la tecnología social que tiene que ver con aquellas tecnologías que permiten la integración, la colaboración, las cuales han surgido con mucho más fuerza en la pandemia, naturalmente, hoy día tenemos herramientas como Teams que permite tener todo un chat integrado, que permite tener todos los documentos y trabajarlos en colaboración y así hay otras herramientas, pero que también nos integran con nuestro personal bajo demanda, con nuestros clientes, con todo nuestro ecosistema. ¿Bien? Entonces, ese es el modelo de las organizaciones exponenciales y por eso dice la fórmula, una EXO es EXO toda vez que tenga un propósito y al menos un conjunto de estos atributos externos y un conjunto de estos atributos internos que permitan gestionar esta exponencialidad. ¿Bien? Obviamente, esto se ve en mucho más profundidad en el diplomado, pero la idea es poder contarles que estos atributos están todos indexados al propósito. Ninguno de ellos va a volar bien si no hay un propósito fuerte que los alinee. Como decía, estos atributos aprovechan las tecnologías emergentes para accesar y gestionar esta abundancia. Importante decir que no todas las organizaciones tienen estos 11 atributos. En la investigación, uno de los hallazgos de la investigación es que en el fondo, mientras más atributos desarrolle, más escalable suele ser. Sin embargo, con un propósito y al menos cuatro atributos una organización ya comienza a acelerarse y a tener un comportamiento exponencial. ¿Bien? Bueno, para ir al punto del propósito, el propósito ha sido un elemento clave en muchas organizaciones. Inclusive ahora en la pandemia que es un enunciado que al final permite conectarnos, ¿cierto? a toda la organización de una manera racional pero también de una manera emocional. Y eso permite que la organización se sostenga en momentos complejos cuando estamos siempre enfocados en el propósito. Motiva las acciones, expresa las pasiones, crea una conexión emocional que impulsa cambios positivos en uno, en las personas, en los equipos y por lo tanto en nuestros clientes y en nuestro entorno, logrando impactar significativamente y positivamente. La experiencia hoy día está demostrando que las empresas que son impulsadas por un propósito obtienen mayores cuotas de mercado, crecen a lo menos tres veces más rápido que sus competidores y aumentando la satisfacción de sus colaboradores y de sus clientes. Entonces es algo que se está cada vez implementando más y viviendo más. Voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Ya? Esta lámina a mí me gusta mucho citarla porque si bien es una película que representa parte de la historia de Escocia, creo que esta escena donde William Wallace está motivando a ese pequeño grupo de soldados voluntarios de Escocia a combatir con el tremendo ejército de Inglaterra, establece un propósito. No lo dice explícitamente, pero pronuncia esa frase que no sé si habrá sido pero por lo menos la película emocionó a todos podrán quitarnos la vida pero nunca nuestra libertad. Ahí hay un propósito. Ser libre, o sea, la libertad no se entrega, uno tiene que ser libre hasta el final, cueste lo que cueste. Bueno, y lamentablemente estamos viviendo hoy día una situación compleja en Medio Oriente que quisiéramos que no se estuviera viviendo. El propósito de transformación masivo representa ese deseo de estar al servicio de otros, de ser parte de algo más grande. Fíjense que Mark Benioff, CEO de Salesforce, él lo cito, dijo, las empresas pueden hacer algo más que ganar dinero, pueden servir a los demás. El fin último de los negocios ha de ser mejorar en algo este mundo. De una empresa enorme como Salesforce porque, claro, las organizaciones exponenciales se han identificado mucho en las startups digitales exitosas en los últimos diez años, pero ya esto está permeando en las empresas grandes, las empresas que están establecidas desde hace bastante tiempo. Algunas características importantes de los propósitos que primero tienen que ser fáciles de recordar porque tienen que permear, tienen que ser parte de la cultura, ¿ya? Ojalá sean simples, claras y breves. Eso es lo que más cuesta, hasta que sean breves. Tienen que ser aspiracionales, es decir, tienen que plantear grandes desafíos, tienen que movernos, si no es un desafío naturalmente alcanzable, pero un desafío no va a mover a nadie, tiene que incitar a eso y tiene que inspirar, tiene que convocar, no solamente convocar a la alta gerencia, tiene que convocar a toda la organización, tiene que convocar a nuestros clientes, tiene que convocar a nuestros partners, o proveedores, porque en definitiva los negocios, los servicios, uno no lo hace solo, uno puede pensar tan soberbiamente que un negocio no depende de nadie y en el fondo lo que busca es alinear y mover a la acción a todo un ecosistema en función de un impacto que se desea producir. Transformacional, tiene que producir cambios radicales, lo habíamos dicho, o sea, si la organización no existe, ¿qué pasa con el status quo? ¿cambia o no cambia? Hay diferencias si existimos o no existimos, eso nos da una una pista de que sí estamos proponiendo un propósito que es realmente transformacional y masivo, tiene que tener un alcance global o a lo menos como decíamos con el potencial de alcanzar a ser global en algún tiempo porque naturalmente estas organizaciones exponenciales no logran esa exponencialidad de un año para otro, son periodos agotados de tiempo pero cinco, entre cinco, seis años, y un impacto positivo donde todas las partes ganan no podemos pensar en que una parte de nuestro entorno o nuestro mercado se sienta perjudicado para beneficiar a otros, tiene que ser positivo tiene que ser un impacto positivo y centrado en las personas centrado en las personas porque en el fondo esto tiene una componente emocional yo le tengo que hablar y comunicar a las personas y eso es importante así como dijimos que es un propósito de transformación emocional también es bueno decir que no es ayuda mejor a su comprensión un propósito no es una visión un propósito la visión de lo que la organización será tenemos muchas visiones publicadas en las organizaciones en las que hemos trabajado en las que trabajamos queremos ser queremos llegar a ser queremos ser reconocidos queremos lograr de aquí a un tiempo más y eso está bien las visiones hay que tenerlas porque generan nuestro nuestra nuestra gran meta del estado futuro ¿no es cierto? y en base a eso las empresas pueden hacer su plan estratégico establecer el gap las brechas y generar las iniciativas y las inversiones necesarias para avanzar en un roadmap hacia esa visión pero eso es interno no es lo que inspira a todo un ecosistema tampoco es una declaración de intenciones sobre cómo se logrará esos objetivos ese propósito no hay que entrar a detallar ese tipo de cosas se enreda y se abulta una reacción que además ese cómo puede cambiar en el tiempo naturalmente estamos en un entorno cambiante y por eso el atributo de experimentación se hace cargo de esos cambios tampoco es un slogan de marketing ¿qué es un slogan? por ejemplo Red Bull de Dallas bonito pero eso es emocional eso genera sensaciones un propósito invita a la acción ¿bien? tampoco tiene que estar dirigido a un cliente porque si no traicionamos esa esa perspectiva masiva que tiene que tener un propósito y tampoco puede estar dirigido a nosotros no puede ser egocéntrico nosotros vamos a hacer esto nosotros queremos hacer esto no se trata de nosotros se trata del mundo el mundo que yo quiero mejorar una partecita del mundo o todo el mundo bueno pero es externo a nosotros ¿bien? y tampoco puede restringir la capacidad de redireccionar los negocios en el futuro hoy día las organizaciones antiguamente las organizaciones nacían porque nacía un negocio hoy día las organizaciones existen y se crean para desarrollar negocios los negocios así como los productos y servicios que aprendimos hace un tiempo tienen un ciclo de vida y mueren la organización no puede morir porque murió el negocio entonces el propósito no puede estar acotado a un negocio específico hemos visto casos emblemáticos como el de Apple cuando libera el iPhone y que mató que producto el mató el iPod ¿no es cierto? entonces las organizaciones tienen claras que un negocio no define a la organización bueno ejemplos de propósito hay varios hay los más frecuentes ¿no es cierto? el de Google organizar la información del mundo y hacerla disponible universalmente fue inspiracional no sé si aún lo es pero vemos el tamaño de Google Patagonia ¿no es cierto? empresa de la industria textil que de ropa outdoor ahí dice nuestro negocio es proteger el planeta ¿ya? Chuta está en la industria una de las industrias más contaminantes del mundo pero ellos hacen un ejercicio responsable del negocio y además donan parte de sus utilidades a muchas iniciativas de medios ambientales y incentivan el consumo responsable de sus prendas y ellos desde hace mucho tiempo iniciaron el proceso de reciclar y todo eso Tesla acelerar la transición del mundo a energía sostenible ojalá que eso ocurriera en menos tiempo de lo que está pasando hoy día pero me gustan los ejemplos locales NOSCO sacar a los animales de la producción de alimentos sin comprometer nunca nunca el sabor esto de sacar a los animales de la producción de alimentos es realmente atractivo o sea genera atracción ahora sin comprometer nunca el sabor no sé si lo están logrando en todos los productos pero bueno eso es subjetivo y letra libre esta es una iniciativa que a mí me encantó que la conocí ahora en pandemia porque es una organización sin fines de lucro bueno que ningún niño o niña se quede sin aprender a leer o escribir producto de la pandemia todos sabemos que los colegios y sobre todo la parte de la población con menos recursos no tenía oportunidad de darle continuidad a la educación de sus hijos y muchos niños de kinder primero básico segundo básico retrasaron todo su proceso de aprendizaje y se forma esta organización en mayo del 2020 y ya en agosto del 2020 había levantado dos mil setecientos ochenta y tres voluntarios y habían suscrito a ciento cuarenta y cuatro establecimientos y ¿por qué conozco esto? porque mi señora fue una de las voluntarias entonces una y inspirada por ese propósito a ella le encantó entonces los propósitos generan tracción generan movimiento sí que lo hacen algunos tips bueno dijimos que por ahí que podía ser se aconseja que sea breve algunos de los que vimos no eran tan breves por ahí había uno que ocupaba nosotros pero siempre el tema de reacción son tips son sugerencias aquí se sugiere comenzar con un verbo porque un verbo siempre insta a la acción reactarlo en modo positivo por ejemplo si el propósito de Norco partiera con queremos no matar más animales para la alimentación no es muy atractivo empieza con un no eso no inspira en el cerebro humano entonces tiene que ser en positivo evitar eliminar cosas eso está en positivo y reactar un propósito no es fácil desarrollarlo ni escribirlo hay mucho trabajo mucha HH no es el trabajo de una sola persona y por lo tanto se sugiere utilizar preguntas poderosas para poder llegar a un propósito un propósito que que sea aspiracional que sea inspiracional etcétera etcétera y y aquí bueno algunas técnicas recomendadas una de ellas es usar el círculo dorado de Simón Sinek no sé si todos lo conocen yo creo que la mayoría debe ubicar no es cierto el famoso la famosa charlatet del círculo dorado Simón Sinek donde él plantea que básicamente la forma de comunicar de los líderes que son exitosos en los negocios parten del porqué y no del qué hacen ni cómo lo hacen y que a menudo es la tendencia a decir mira yo te vengo a vender esto este es mi producto este es mi qué y así lo hago pero no explico el porqué y el porqué es el que inspira porque permite que el otro se identifique con algo que le pasa que le sucede y logras la conexión emocional para finalmente decir mira cómo lo hago y esto es lo que lo que te ofrezco entonces estas mismas tres preguntas que son el qué el cómo y el porqué nos sirven para llegar en el sentido justamente opuesto a lo que plantea Simón Sinek para llegar a nuestro propósito porque no es fácil decir por qué hacemos lo que hacemos pero si analizamos primero qué es lo que ofrecemos mira yo ofrezco servicios de ciberseguridad cómo lo hacemos mira lo hacemos de esta manera nosotros generamos una relación de largo plazo con los clientes nos hacemos cargo de su problemática nos transformamos en una extensión de tu área de TI y por qué lo hacemos porque si yo hago la pega en la que tú no eres no tienes el tiempo el foco ni los recursos tú debes estar más tranquilo entonces yo existo para darte tranquilidad y ese es el ejercicio y lo pongo como ejemplo porque ese es el ejercicio que nosotros hicimos en la organización que lidero hoy día para llegar a un propósito pero lo hicimos a partir de los cinco porqué que es otra técnica de la redundancia uno puede jugar lo importante que esto se hace en equipo tiene varias iteraciones no es una sesión de trabajo y esto va evolucionando porque van cambiando las perspectivas uno va conversando con los clientes además entonces nosotros partimos dijimos bueno nosotros entregamos servicios gestionados de ciberseguridad e infraestructura en la nube y nos preguntamos ¿por qué hacemos eso? entonces una de las respuestas que tuvo consenso en el primer nivel fue para simplificar la administración de la tecnología de los clientes ah bien bueno ¿y por qué queremos simplificar la administración? bueno para reducir el drama que significa en la operación de TI de nuestros clientes mira que interesante ¿y por qué queremos reducir eso? el drama bueno para que los clientes y usuarios de tecnología se enfoquen en su negocio y no estar invirtiendo tiempo y dinero en temas de tecnología que no es necesariamente lo que le va a generar más beneficios o sea si la empresa fabrica zapatos tienen que pensar en la tecnología que les habilite la mejor producción de zapatos o la mejor calidad pero no estar luchando con la ciberseguridad o si tengo esto en la nube si lo tengo en Ashworth si lo tengo en Amazon ¿qué me conviene? no bueno ¿y por qué queremos que los clientes se enfoquen en su negocio? bueno para que logren sus metas tanto profesionales como personales ¿y por qué queremos eso? porque eso en el fondo da tranquilidad la gente se siente tranquila se desarrolla y se queda tranquila y en base a ese ejercicio que ojo duró como dos meses y medio llegamos a que nosotros nuestro propósito es dar tranquilidad a nuestros clientes y colaboradores para que puedan enfocarse en su negocio así de simple ¿y por qué los colaboradores? porque nuestros colaboradores son los que en el fondo dan la tranquilidad a los clientes por lo tanto yo tengo que enfocarme en que los colaboradores tengan todo lo que necesitan el equipo esté dimensionado tengan los recursos y se sientan desafiados por seguir creciendo en nuestra organización porque si no pierdo el activo más importante que está asociado a la entrega de servicios entonces eh ahí aquí he querido compartir cómo eh un proceso que permite llegar a un propósito que luego hay que trabajar ¿no? eh ya voy a referir a eso quise también agregar un ejemplo de otras startups chilenas digamos que son exitosas eh Home que está entre las 20 startups chilenas durante el 2020 que si bien es largo pero lo que yo quiero mostrar aquí es que las empresas están definiendo desarrollando sus propósitos y están actuando en consecuencia Home es una empresa del mundo de eh de las propiedades del negocio inmobiliario pero que a través de tecnología por eso se define la industria como PropTech ah y su propósito es democratizar y transformar esta industria algo que sea accesible agradable y fácil brindándole acceso a todo el mundo a su bolsañado incluso a los que no pueden poco largo sí pero hay elementos interesantes que pueden eh si los sintetizamos inspirar y ellos utilizan interfaces utilizan varios atributos que tienen que ver con el modelo eh exponencial y otro caso que a mí me me llamó mucho la atención es otra empresa chilena Smart Trip que fue seleccionada entre las tres empresas de chilenas elegidas como las mejores para el mundo ya está en el la industria del turismo tech ya y su propósito es contribuir a que las comunidades locales logren mayores niveles de bienestar gracias al desarrollo turístico de sus destinos ¿qué es lo que hacen? en el fondo esta eh empresa es una agencia de viaje pero que establece con un foco social y establece relaciones eh con los distintos hoteles en distintas localidades establece una alianza donde estos hoteles eh donan o entregan a muy bajo precio alojamiento disponible eh en temporada baja ¿y qué hace la agencia? promueve ¿no es cierto? eh eh turísticamente que los viajeros eh utilicen eh esa disponibilidad y el veinte por ciento de los ingresos que se producen eh de esa ocupación lo destinan a apoyar a los emprendedores locales ¿ah? de esos lugares para que desarrollen si son artesanos desarrollen su artesanía tengan mejor infraestructura sean más atractivos para los turistas y al final vemos que todos ganan porque gana localmente la comunidad que se desarrolla ganan los hoteles porque al ser más atractivo el destino turístico no solamente las personas valen en temporada baja sino que en la alta ¿ah? y los viajeros tienen una mejor experiencia entonces eh interesante el modelo eh y todo eso eh delineado por un propósito ¿bien? bueno para terminar algunas conclusiones eh importantes primero el propósito tiene que ser compartido en toda la organización ¿ya? no sirve eh que el propósito lo defina la gerencia eh y y pretendan vivirlo ellos y que por osmosis lo viva la organización tiene que ser construido tiene que ser consensuado tiene que ser participado ¿ya? y eh y hay que vivirlo cada día y en todo momento ¿y qué significa eso? cada decisión que eh una persona en la organización va a tomar debería chequear si está cumpliendo con el propósito si le está permitiendo acercarse al propósito una decisión de inversión una decisión de si le digo sí o no al cliente en las situaciones conflictivas sobre todo las situaciones límites ¿ah? es como cuando uno en lo personal aboga a sus principios y valores en una situación límite el propósito tiene la misma función pero pero es es de es de cada día si yo decidiría no mandar a capacitar a alguien en la empresa que dirijo ¿estoy perjudicando el logro el propósito o no? evidentemente que cada decisión de inversión tiene que tener acompañado un caso de negocio pero siempre tiene que partir por la pregunta si está alineado o no con el propósito y esa es la forma de vivir y crear conciencia eh eh el propósito no es para aprendérselo de memoria lo habíamos dicho debe dejar espacio para el desarrollo de la organización no puede ser un límite una camisa de fuerza porque si no inhibe la capacidad de innovar de proponer de desarrollar iniciativas que nazcan de todos los colaboradores y por sobre todo existe exige honestidad honestidad y consecuencia de los líderes ¿no? no podemos eh liderar nuestra organización si hemos elaborado un propósito y que todo mi actuar mi comportamiento mi mis mensajes y mis decisiones no estén en línea con ese propósito aun cuando sean decisiones dolorosas ¿no? eso eso eh quería compartir en este tiempo y les doy las gracias por su atención y bueno y las preguntas que que desean realizar muchas gracias Marco invito a todos los participantes a realizar eh preguntas a Marco eh solo nos llegó una de Patricio Lascano que era cuando estabas presentando la fórmula EXO que es muy chiquita y ahí le doy el pase a Francisco decía así que mencionó mencionaste una plataforma para el personal bajo demanda si te preguntas si la puedes repetir ah lo que decía ahí es que si yo tengo que gestionar eh personal eh bajo demanda que es externa a mi organización eh tengo que tener una plataforma para gestionarla para comunicarme con esas personas como por ejemplo implementar el personal bajo demanda es un proyecto en sí mismo es importante decirlo o sea no es que yo tengo que capacitarlo tengo que entregarle instructivos procedimientos tengo que asignarle el trabajo esa persona tiene que postular a los trabajos si yo publico y yo necesito una interfaz y una plataforma para interactuar con él y medir su desempeño ¿no? entonces a eso me refiero con una plataforma que normalmente son construidas localmente en cada organización porque son a la medida ¿bien? eh pregunta dice eh que no marco puedo establecer una estrategia ligada que una eh al mundo de las organizaciones pero en al mundo individual respecto de un propósito personal o profesional sí de hecho eh también hay eh una metodología en torno a la definición al descubrir encontrar y definir un propósito personal a mí me tocó participar en un taller hecho a distancia eh de carácter experimental y y como resultado de esos talleres que experimentales que se realizaron con gente de todo el mundo liderado por eh desde España eh el por el señor Ángel María Herrera y resultó en un libro que es donde autores Ángel María y Francisco Palau que es uno de los autores de organizaciones exponenciales eh que se llama el libro Propósito Transformador Transformador Masivo la guía para dar sentido a tus proyectos y a tu vida está en formato Kindle en Amazon también está impreso y yo lo recomiendo y un poco es la la aplicación de todo un método en la búsqueda del Iquihai que tiene que ver con el propósito de vida así que eh y otra pregunta es eh para los emprendedores o dueños de empresa considera que es relevante que esté alineado el propósito del negocio con el propósito de vida interesante pregunta yo pienso que sí eh ahora lo que hacemos en nuestro emprendimiento no define toda nuestra vida eso sí hay que entenderlo ah pero naturalmente creo yo que el propósito que yo defina eh en la organización que lidero no puede por lo menos ir en contraposición de mi propósito de vida ya toda vez que la tenga claro o definido eh pero hay sí una fuerte relación y es más o sea eh sobre todos los emprendimientos la visión el propósito y todo lo que se defina desde el punto de vista estratégico es lo que define y piensa el dueño lo que pasa que el dueño tiene que en determinado minuto tener la humildad de ir cediendo espacios a sus colaboradores para que lo empoderen y amplíen y enriquezcan esas definiciones ah pero creo que sí tiene que haber una correlación eh no sé si hay más preguntas Paulina no sé si la respondiste creo que no de Eduardo Lamas en el ámbito de la economía circular se habla más bien de progreso que de crecimiento exponencial cómo se conjugan estos conceptos el progreso con el crecimiento eh buena pregunta yo creo que el progreso tiene o por lo menos yo como yo lo lo interpreto tiene que ver con un sentido mucho más integral donde está la calidad de vida por sobre todo y naturalmente que siempre el crecimiento está como vinculado a indicadores del tipo económico ¿no? eh eh y hay una evolución en todo esto en las organizaciones exponenciales también porque las primeras que aparecieron eh estaban muy centradas en el crecimiento los resultados y y la investigación ha ido evolucionando y de hecho hay una segunda versión del libro donde está recogiendo justamente este concepto más de progreso ¿ah? eh que progreso para todos eh de una manera exponencial eh creo que sí efectivamente hay un matiz por lo menos como yo lo siento lo percibo no sé si me puede explicar no sé si me puede explicar Gracias.